Evangelio de mayo 15, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. Mientras el mundo se alegrará, Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz se angustia, Porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, Ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, Pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón, Y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de los hechos de los apóstoles. Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto. Dijo el Señor, No tengas miedo, habla y no calles, Porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Pablo se quedó ahí un año y medio, Explicándoles la palabra. Cuando Galeón era procónsul de Acaya, Los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo, Y lo llevaron hasta el tribunal. Este hombre trata de convencer a la gente, De que den un culto a Dios contrario a la ley. Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, Yo los escucharía. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, Arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Se apoderaron de Sostenes, jefe de la sinagoga, Y lo golpearon delante del tribunal, Sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Muy bien. Vemos en el Evangelio, Este momento de la despedida del Señor. El Señor les está preparando, Y ha estado haciendo una oración, Para que la fe de los apóstoles no despayezca. Y les está diciendo de antemano lo que va a suceder. Ustedes van a llorar y van a estar tristes. El mundo se alegrará. El mundo como contraposición de los seguidores de Cristo. Todos aquellos que son hijos del mundo, Los fariseos, Los escribas, Los jefes del templo, Los ancianos, Los presbíteros de su tiempo, Se alegraron porque estaban matando al Señor. En cambio, Los discípulos del Señor, Tenían grande congoja en su corazón, Estaban tristísimos. Dice, Ustedes estarán tristes, Pero su tristeza se transformará en alegría. Y luego nos da este ejemplo tan curioso, De la mujer que va a dar a luz. Se angustia porque le ha llegado la hora, Pero cuando ya da luz, Se le olvidan y se acuerda, Por la alegría de tener un hijo, Haber traído un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, Pero yo los volveré a ver. Ahí está, Les está avisando desde antes, Van a ver que muero en la cruz, Pero no se espanten, Voy a regresar a verlos. No hay, Propiamente una tristeza más fuerte en esta vida, Que la muerte. Y la muerte nunca se vive en sí mismo, Sino que la vivimos en el otro, En el amado particularmente. La muerte cuando es propia, Nadie sabe lo que sucede, Porque es precisamente pasar de este mundo, A otro. Nosotros desde la fe católica decimos, Que pasamos de esta realidad, A la realidad de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice muy bien, Los volveré a ver y se alegrará su corazón. Nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Me recuerdo precisamente, Una de las últimas escenas del Evangelio de Juan. Aquella donde Pedro había invitado, Y no les había invitado, Simplemente les había dicho a los, Apóstoles voy a pescar, Y todos comenzaron a decir, Y yo también, Y yo también. Y habrá habido alrededor de seis o siete apóstoles ahí. Cuando después de haber, Tratado de pescar toda la noche, Sin lograr nada, En la mañana, Resulta que está Jesús en la orilla. Y les dice, Muchachos, ¿Tienen algún pescado? Y los otros muy tristes, Dicen, No, No tenemos. Y entonces Juan, El discípulo amado, Le dice a Pedro, Es el Señor. Y en esa escena, Cuando después de que llegan todos, Dice Juan, Y nadie se atrevía a preguntarle nada, Porque ya sabían, Que era el Señor. El Señor finalmente, Les invita a comer pan y pescado, Y pide que ellos traigan pescados de los que, Después, Lograron pescar por orden de él. Echen la red del lado derecho. La tristeza de la muerte, Que es el miedo mayor en este mundo, Se convierte en alegría, Cuando los discípulos se encuentran con el resucitado. Dichosos los que creerán sin haber visto, Le dice Jesús a Tomás. Y tú y yo también creemos, Pero nuestra alegría también, No es una alegría plena, Es una alegría de esperanza, Que va creciendo conforme nuestra fe va creciendo, Conforme nuestra vida se va transformando en la vida de Dios. Tomemos un momento, Por un momento, La imagen de la primera lectura, Pablo también está preocupado por la muerte, A estas alturas, Ya lo han dejado, Ya lo han azotado varias veces, Ya lo apedrearon y lo dejaron por muerto, Y ahora el Señor les dice, No te calles, Habla, Yo estoy contigo, Nadie te pondrá la mano para perjudicarte. Es increíble, Que en un momento dado, Los de Corinto, También se juntan todos los judíos, Y agarran a Pablo. Pero no logran hacerle nada, Porque el Señor no se los permite. Podríamos preguntarle al Señor, Nuestro Padre, ¿Por qué nos deja sufrir a veces? Y esa pregunta sería una pregunta muy infantil, Pero muy válida, Muy humana, Yo me atrevo a responder, Que el dolor, Nos hace bien. ¿Por qué? Porque el dolor, Primero que nada, Nos purifica. El dolor, Ablanda nuestros corazones endurecidos, Ablanda ciertamente nuestros lagrimales, Nos hace llorar. El dolor, Ablanda también las rodillas, Y el cuello tieso, Para arrodillarnos delante de nuestro Padre, Y pedirle perdón. El dolor en sí, Nos acerca a Dios. Medicina amarga, Pero, Yo pregunto, ¿Por qué tendríamos que esperar hasta que nos dan la medicina? ¿Por qué no somos más prudentes, Y buscamos a Dios cuando estamos alegres, Cuando estamos bien? Las dificultades de esta vida, Son inherentes a la vida misma. No hay nadie que se haya quedado vivo para doscientos, Para quinientos, Para mil años. Y aún así, No sería nada, Aún si fueran mil años, Nada en comparación, Con la vida eterna. La propuesta de Dios es precisamente la vida eterna. Me regreso a esto que dice el Señor. Cuando me vean, Su alegría ya nadie se las podrá quitar. Cuando nosotros recibamos de la mano de nuestro Padre, El que nos enjugue la última lágrima de esta vida, Y recibamos de sus brazos el abrazo que nos recibe en su casa, Es decir, en el cielo para siempre, Nadie nos podrá quitar esa alegría. Cuando nosotros que vamos de camino en esta Pascua, Dejamos que el Espíritu Santo nos llene precisamente de ese gozo, De saber que Cristo está resucitado, Entonces sabemos que nuestra esperanza es cierta. Que Dios nos conceda ir creciendo cada día más en la fe, Y en el gozo de la presencia de Dios. Dios les bendiga hermanos.